Puro carriles de la zona, la mera reata del azar El Cuervo, guarda Laureas El Cuervo El Cuervo El Cuervo El Cuervo El Cuervo El Cuervo Va a empezar a correr el tiempo Ahora sí, correr el tiempo Abre puerta Merteño Objeto Tri Quienes que ganar la meta Ahora 250 va Jugando a la mesa Y va ¡Viva! 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 Cada vez Viva Evento grabado por Puro Carriles de la Zona La mera reata del azar